¡Un giro en 180! ¡Buen truco, Jerry! ¡Muy buena llegada, Jerry! ¡Alguien necesita de supercamión! ¡Vamos, Carl! ¡Carl! ¡Marley ha pinchado sus cuatro neumáticos! ¡Es una tragedia! ¡Porque hoy se presentaba en la pista de carreras! ¡Máximo tiene neumáticos nuevos para Marley! ¡Pero es demasiado pesado para levantarlo! ¡Tienes que ayudarlo! ¡Carl! ¡¿Puedes ayudar a Máximo?! ¡Ese neumático es demasiado pesado! ¡Ah! ¡Eso no se ve bien! ¡Necesitamos un vehículo fuerte para mover esos neumáticos! ¿Te vas a ir a transformar? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Un camión monstruo! ¡Es increíblemente fuerte! ¡Buen equilibrio, Carl! ¡Bien hecho, muchachos! ¡Solo quedan dos más! ¡Wow, super camión! ¡Te gusta superar tus límites, ¿no? ¡Bien hecho, Carl! ¡Los cuatro neumáticos están en su lugar! ¡Ahora tenemos que levantar a Marley para cambiar sus neumáticos! ¡Inténtalo, super camión! ¡Tu fuerza no es suficiente! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿La ST-3000? ¡Oh, por supuesto! ¿Una grúa? ¡Eres un genio! ¡Muy bien! ¡Levantemos a este monstruo! ¡Máximo! ¡Ahora puedes cambiar los neumáticos! ¡Buen trabajo! ¡Quedan dos más! ¡Fantástico! ¡Manly tiene neumáticos nuevos! ¡Esos neumáticos nuevos son increíbles! ¡Gracias, super camión! ¡Hey, Carl! ¡Ups! ¡Lo siento, Carl! ¡Parece que hay problemas! ¡Será mejor que veas lo que está mal! ¡Ajá! ¡Los bebés estaban teniendo una fiesta de cumpleaños! ¡Oh, no! ¡La guirnalda se está quemando! ¡Los bebés están atrapados! ¡Claro! ¡Ve a salvarlos! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Súper Camión está aquí para salvarlos! ¡Así es! ¡Tienes que arreglar esto de inmediato! ¡Suscríbete al canal! ¡Gran idea! ¡Un camión de bomberos puede salvar a los bebés! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Los bebés están a salvo! ¡Oh, no! ¡Cuando no estabas prestando atención, el fuego se extendió! ¡Súper Camión! ¡Rápido! ¡El ST-3000! ¡Por supuesto! ¡Es más poderoso ahora! ¡Súper Camión! ¡Súper Camión! ¡Creo que debes parar ahora! ¡Cierto, Super Camión! ¡Creo que este es un lugar mucho mejor para una fiesta de superhéroes! ¡Oigan, bebés! ¡Oigan, bebés! ¡¿Quién es su superhéroe favorito?! ¡Súper Camión! ¡Eso es muy dulce! ¡Hola, muchachos! ¡Esto se ve divertido! ¡Me pregunto quién ganará esta carrera! ¡Karl, parece que tú vas a ganar! ¡Ajá! ¡Y Jerry ha ganado! ¡Eres muy desafortunado, Carl! Pero parece que alguien necesita a Super Camión ¡Ajá! Amber ha estado entreteniendo a los bebés con burbujas de jabón Hasta que Marley decidió hacer una broma y agregó líquido endurecedor a la máquina ¡Ajá! ¡Ahora las burbujas no explotan y levantan a los bebés en el aire! ¡Tienes que salvarlos rápido, Carl! ¡Ahora las burbujas! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a grabar! ¡Ahora las burbujas! ¡Ahora las burbujas! ¡Vamos a grabar! ¡Vamos a grabar! ¡Vamos a grabar! ¡Ya, que la vuelta ¡Parece que los bebés realmente se están divirtiendo! ¡Kalm! ¡Mira! ¡Ahí está Molly! ¡No tenemos tiempo que perder! ¡Hay que salvar a los bebés! ¡Ahá! ¡Ahá! ¡D ladrón! ¡Awww, no tenemos tiempo que déjen que destruir! ¡Lo siento! Eres un poco cal機, ¿verdad? ¡Un super helicóptero! ¡Por supuesto! ¡Ahora a salvar a los bebés! ¡No es tan fácil como esperabas, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Ahora lo tienes bajo control, super camión! ¡Oh, no! ¡Parece que el líquido de Marley desaparece! ¡Las burbujas están explotando! ¡Super camión, si no haces algo, los bebés caerán al suelo! ¡No te preocupes, Amber! ¡Aquí viene super camión! ¡Sí! ¡Todos los bebés están a salvo! ¡Tranquila, Amber! ¡Super camión salvó a los bebés! Marley, ¿viste lo que provocó tu broma? Afortunadamente, super camión tiene todo bajo control. ¡Es una brillante idea, super camión! ¡Los bebés lo están pasando realmente bien! ¡Lo más importante es que están a salvo! ¡Me gustaría verlos así en el próximo capítulo! ¡Hola, bebés! ¿Qué están mirando? ¡Oh, wow! ¡Qué hermoso árbol de Navidad! ¡Bien hecho, Carrie! ¡Tu árbol de Navidad se ve maravilloso! ¡Y a tus invitados les va a encantar! ¡Sí! ¡Hay regalos! ¡Santa se los dio a Penny! ¡Los está trayendo ahora mismo! ¡Están emocionados, bebés! ¡Hola, Penny! ¿Traes los regalos de Navidad al restaurante Carrie para la fiesta? ¡Oh, no! ¿Qué es ese sonido? ¿Hay algún problema? ¡Con cuidado, Penny! ¡Tu compuerta se está abriendo! ¡Oh, no! ¡Los regalos! ¿Qué vamos a hacer? ¡Carl, rápido! ¡Penny está en problemas! ¡Necesita la ayuda de Super Camión! ¡Super Truck! ¡Vamos! ¡Hey! ¡R ông! ¡Roe! ¡No! ¡Mira, Súper Camión! ¡Penny anda por ahí! ¡No te preocupes, Penny! ¡Súper Camión está aquí para ayudar! ¡Súper Camión! Penny traía regalos de Navidad de Santa al restaurante de Carrie ¡Pero se cayeron por la compuerta! ¡Sí, es terrible! ¡Los invitados esperan sus regalos! ¡Tenemos que encontrarlos y llevarlos a tiempo para la fiesta! ¡Vamos, Súper Camión! ¡Transfórmate! ¡Date prisa, Súper Camión! ¡La fiesta comenzará pronto! ¿Estás seguro de que fue una buena idea convertirte en un camión volquete? ¡Si tú lo dices! Creo que un auto de carrera hubiese sido mejor ¿Hay un regalo aquí? ¡Oh, sí! ¡Detrás de ti! ¡Rápido, Súper Camión! ¡Pon ese regalo en tu maletero y vámonos! ¡Necesitamos encontrar más y más! ¡Sí! ¡Sólo nos queda uno por encontrar, Súper Truck! ¡Veamos en el parque! ¡Veamos en el parque! ¿Ves el último regalo, Súper Camión? ¿Estás seguro que no lo ves? ¡Mira detrás tuyo! ¡Ahí, en la rama! ¡Pero cómo vas a conseguirlo, Súper Camión! ¡Eso no va a funcionar, Súper Camión! ¡No, eso no funciona! ¡Necesitas usar tu ST-3000! ¡Gran idea, Súper Camión! ¡Súper Camión, deja de perder el tiempo! ¡La fiesta está por comenzar! ¡Tomemos ese regalo y vámonos! ¡Buen trabajo! ¡Oh, no! ¡Je, je! ¡Ahora vamos a la fiesta de Carrie! ¡No te preocupes, Carrie! ¡Súper Camión estará aquí pronto! ¡Aquí viene Súper Camión con los regalos! ¡Todo el mundo ha sido muy bueno este año! ¡Todos reciben regalos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Guau! ¡Eso se ve genial, muchachos! ¿Es para Navidad? ¡Tienen razón! ¡Falta algo, pero... ¡¿Qué?! ¡Por supuesto! ¡Hay que encender las luces! ¡Muy bien! ¿Las enciendes, Walter? ¿Listos, chicos? ¡Comienza la cuenta regresiva! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡No están funcionando! ¡Me pregunto por qué! ¿Crees que Santa no encontrará tu árbol si no tienes luces encendidas? ¡Es decir, no podrá entregar tus regalos de Navidad! ¡Será mejor que hagamos algo rápido! ¡Súper Camión! ¡Es una gran idea! ¡Ey, Carl! ¿Qué estás buscando? ¿Santa? ¡No vendrá hasta esta noche! ¡Los bebés necesitan tu ayuda! ¡Las luces no funcionan! ¡Y están preocupados de que Santa no vea el árbol donde van sus juguetes! ¡Cierto! ¡Es una verdadera emergencia navideña! ¡Vamos a arreglarlo! ¡Gracias! ¡Impresionante! ¡Lo sé! ¡Pero las luces no funcionan! ¿Puedes averiguar por qué? ¿Puedes ver algo malo? ¿Una transformación? ¡Súper! ¿Pero en qué? ¿Un helicóptero? ¡Genial! ¡Podrás detener el problema desde arriba! ¡Asombroso! ¿No hay nada malo allí? ¡Buena idea! ¡Sigamos las luces! ¡Mira! ¡Están enredadas! ¡Ese podría ser el problema! ¡Gari! ¿Podrías desenredar las luces? ¡Gari! ¿Cómo ocurrió eso? ¡Gracias, Walter! ¡Estoy seguro de que puedes ayudar! ¡Buen trabajo, Walter! ¡Pero las luces aún no funcionan! ¡Mejor sigue buscando! ¡Gari! ¿Las luces de adentro están encendidas? ¿Crees que pueda ser el cristal de poder? ¡Ahí está tu problema! ¡Gari! ¿Puedes enchufar eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Olvidé lo torpecito que eres, Gary! ¿Vas a intentarlo desde el otro lado? ¡Ah, bueno! ¡Oh, no! ¡Esa era la energía de la ciudad! ¡Carl! ¡Será mejor que hagas algo! ¿El ST-3000? ¡No puedo esperar para verlo! ¡Un rayo telequinético! ¡Impresionante! ¡Parece que funciona! ¡Ah, Super Truck! ¡Parece que necesitas ajustar tu puntería! ¡Oh! ¡Jeje! ¡Mmm! ¿Quieres una cuenta regresiva? ¡Muy bien! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Buen trabajo, Carl! ¡Todos hicieron un gran trabajo decorando! ¡De seguro Santa no se perderá este árbol! ¡Creo escuchar el trineo del viejo Pascuero! ¡Espero que todos hayan sido muy buenos este año! ¡Hola, Gary! ¿Qué estás haciendo? ¿Haciendo galletas especiales para el Día de la Mujer? ¡Mmm! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Jerry! ¡Se robó las galletas! ¡Buena idea! ¡Super Camión puede detenerlo! ¡Carl! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Jerry robó las galletas que Carrie hizo para el Día de la Mujer! ¡Necesitamos que lo detengas! ¡Mmm! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jerry está siendo perseguido por Super Camión Policía! ¡Se está escapando! ¡Se ha escapado! ¿Qué vas a hacer? ¡Hermoso! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué desastre! ¡Esto podría ser peligroso! ¡Los bebés vuelven a casa por este camino! ¡Súper Camión! ¡Será mejor que hagas algo! ¡El ST-3000! ¡Gran idea! ¡Pero qué transformación! ¡El rayo telequinético! ¡De seguro que podrás arreglar todo ese desastre! ¡Con cuidado, bebés! ¡Puede haber un accidente aquí! ¡No se preocupen! ¡Sólo vayan a casa! ¿Vale? ¡Bueno, ¿qué vamos a hacer con todo este desastre? ¡Buena idea, Edna! ¡Super Camión! ¡Puedes poner todo en la pala de Edna! ¡Ella sabe cómo deshacerse de todo adecuadamente! ¡No tan rápido, señor! ¡No nos hemos olvidado de ti! ¿Por qué lo hiciste? ¡Porque te robaste las galletas! ¿Querías darle a Edna un regalo para el Día de la Mujer? ¡Eso es hermoso! ¡Pero está muy mal robar! ¡Deberías haber comprado algo o haber hecho otra cosa! ¿Qué deberá hacer Jerry para pagar su crimen? ¿Estás trabajando aquí ahora, Jerry? ¡Correcto, Super Camión! ¡El crimen nunca paga! ¡Bueno, disfruten sus batidos, muchachos! ¡Adiós!